Si te digo, Alex, porque te mereces lo mejor, mamá, realmente te mereces lo mejor y por eso Alex lanza esta promoción principalmente para el marido, para el hijo, para que podamos regalarle algo especial a mamá. Janet, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida. ¿Cómo le va? Con gusto, encantada de estar acá. Frente de marketing de Alex. Así es. Y esta promo, perdón que te interrumpo, porque estoy tan ansioso de esta promo. Sí, así es, así como nosotros también, yo estoy muy ansiosa porque ya se acerca el Día de la Reina de la Casa, que para nosotros en Alex es el día más importante del año. Carlos, definitivamente a mamá hay que mimarle, agradecerle todo ese sacrificio y esfuerzo y amor que nos dedica todos los días. Y es por eso que hoy vinimos a visitarles para mostrarles nuestras opciones favoritas para regalarle a mamá en este día. Estas son sugerencias. Así es. Obviamente uno puede obsequiarle lo que quiera mamá, pero estas son las sugerencias de Alex. Comentanos por favor, y además de los precios excepcionales, del por qué es importante comprar de Alex, porque hay más regalos. Así mismo. Bueno, les vinimos a traer las opciones que normalmente todos los años, ya llevamos muchísimos años en este Día de la Madre, y les trajimos las opciones que más se suelen pedir, lo que más solemos regalar a las mamás acá en Paraguay, como los teléfonos celulares, que se convirtió en el regalo estrella, como este Samsung A14, por ejemplo, que les súper recomiendo en cuotas de 99 mil guaraníes, nada más. Bueno, esto es para que mamá siempre esté comunicada contigo. Así es. Para los mensajitos, mira lo que es este teléfono. Así mismo. Y bueno, también tenemos productos de cocina que nunca faltan. Increíblemente siempre nuestros clientes buscan regalarle a mamá para facilitarle su vida en la cocina. Tenemos el tradicional horno, por ejemplo, este horno Electro Star, pero también tenemos la estrella que viene cada año últimamente, Carlos, es la freidora, la famosa Air Fryer, que todos nuestros clientes nos piden. Está espectacular. Y tenemos en varios litrajes. Este es un modelo más pequeñito, pero también tenemos en litrajes más grandes, y es que es una familia numerosa, con varios integrantes. También tenemos litrajes más grandes, por supuesto, placas, tenemos cocinas, heladeras, productos mucho más grandes que, obviamente, por temas logísticos no están acá, pero pueden encontrarlos en nuestras más de 80 sucursales en todo el país. Y para que mamá siempre esté hermosa, bonita, más de lo que ya está, por supuesto, esta planchita. Así mismo. Los productos de belleza que también son una estrella en este mes. Este año tenemos novedades que, bueno, ya vienen siendo de hace unos cuantos años. Cuando viene, ya no es planchita o secador. Ahora viene también el cepillo secador también. Que, bueno, tenemos este combo hermoso que viene con planchita y con cepillo secador. Realmente tenemos muchísimas opciones. Las camas, Carlos, te cuento que cada año también se convirtió tradición regalarle a mamá un somier también, una cama nueva. Para que descanse bien. Para que tenga el descanso que realmente se merece. Suficiente con lo que le robamos de sueño. Así mismo. Y bueno, como vos comentabas anteriormente, con todas estas opciones y muchas más que pueden encontrar en las 80 sucursales que tenemos de Alex en todo el país, van participando de nuestra super promo Cada Mamá es un Hogar, con la cual estamos sorteando decenas de electrodomésticos cada semana. Y además siguen acumulando cupones para el gran sorteo final de una casa a estrenar. Imagínate, Carlos, una casa que viene completamente equipada. Viene con todos los electrodomésticos, con todos los muebles. No solamente la casa. No solamente la casa. Llevan con la cocina, heladera. Así es. Cama. Todos los electrodomésticos. Televisor en la sala, sofá. Una cama más grande, una cama matrimonial en el dormitorio principal. Dos camas individuales en el dormitorio de los chicos. El año pasado ya hicimos esta promo de regalarle una casa a mamá. Y este año dijimos, bueno, cada año tenemos que superarnos, cada año tenemos que ser mejores y ofrecerle lo mejor a nuestros clientes. Y este año dijimos, bueno, además de la casa, va a venir completamente equipada para que el cliente o clienta que gane ya pueda entrar con su familia, con su ropa, con sus maletas y nada más. Pero ¿cómo uno participa? ¿Con las compras, no? ¿A partir de cuánto? Con todas las compras que realicen ya están participando. Todas las compras participan. Contado, crédito, todas participan. Cualquier monto también ya están participando. Pero van acumulando un cupón cada 500 mil guaraníes. Así que cuanto más compren, más posibilidades tienen de ganar. ¿La promo está cuándo? Va hasta el 31 de junio y el 5 de julio vamos a estar sorteando la casa. Vamos a saber quién es el ganador o ganadora. Bueno, ¿mañana? Mañana estamos abiertos en horario normal. El día feriado es mañana 14. Estamos abiertos en nuestras más de 80 sucursales. También pueden realizar sus compras en la página web, alex.com.pi o en el número de WhatsApp, 0971-237-000. Alex, ¿por qué? Porque mamá se merece lo mejor. Ahí está. Bueno, acá, por el Día de la Madre, vamos a hacer entrega oficialmente a la señora Colexa de esta freidora. ¿Te gusta esta, verdad? Me gusta, es la que quiero. Sí, acá está. Felicidades, mamá. Hay más grande, ¿verdad? Sí, sí. No, pero a caballo... No, pregunto nomás porque... Yo acepto, yo acepto. Está buenísimo. Acá está. Sí, Janet, ahí te va a pasar el número para que le factures, por favor. Ah, está. Me la tengo a regalar, al final, no te vas a auto-regalar. Claro. Claro, se va a auto-regalar. Claro que es esto. Ah, es un gustazo. Un gusto. Esperamos verte nuevamente pronto acá con más promociones de Alex, ¿eh? Claro que sí. Por el Día del Papá, acá vamos a estar. Acá vamos a estar también nosotros esperando. Acá el papá también es importante. Sí, por eso, la siguiente promo es para papá, ¿eh? Claro que sí. Para papá. Gracias, gracias a la gente de Alex.